ya grabando jajajaja ya esta mía nuestra primera trucha casi casi en este lugar vamos a pescar trichitas vamos a crear marifositas tenemos número 2 celta y tambien tenemos mas chiquito la numero 1 tambien celta que son muy buenos para pescar trichas vamos a hacer la prueba en esta laguna aqui estamos con mi amigo Lucas no? ah ya el señor Lucas 4K ah pues 3D pero ahi esta vamos a pescar con el hemos venido no conocemos el lugar vamos a pescar no 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 ya grabando jajajaja ya esta mía nuestra primera tuya casi 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 no se escapa mía con celta celta número 2 la primera captura tenemos no 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 no